Hola amigos y seguidores de Asturias Verde, en la mañana del pasado martes los vecinos del concejo de Gijón volvieron a mirar al cielo con alarma y preocupación, una enorme nube contaminante volvía a cubrir los cielos gijoneses y esta vez no era producto de una oleada de incendios forestales masivos, fue producto de algo más cercano y más conocido, se trató de una avería en la factoría de ArcelorMittal, según la multinacional del acero, ArcelorMittal dijo textualmente que fue una emisión difusa en la techumbre de la acería debido a una avería, difusa si que fue porque difuminó medio concejo de Gijón y difuso también porque parece que ha difuminado esta emisión difusa la paciencia en algunos políticos, al menos de cara a la opinión pública, por un lado del gobierno del principado de Asturias anunció que ponía en marcha el protocolo contra la contaminación, pero esto de los protocolos contra la contaminación del gobierno del principado de Asturias suele significar bastante poco, no suelen pasar de ser meros gestos de cara a los medios de comunicación, por su parte el gobierno municipal de Gijón, encabezado por Carmen Morillón de Foro, ha pedido soluciones ya a ArcelorMittal, dicen que están con la paciencia agotada, literalmente. No sabemos si también es otro gesto de cara a los medios de comunicación por parte del ayuntamiento de Gijón, pero esperemos positivamente que esta vez vayan en serio. Ojalá que los políticos, tanto el gobierno del principado de Asturias como el ayuntamiento de Gijón, vayan en serio y exijan a la multinacional ArcelorMittal que aplique las medidas correctoras oportunas, para producir acero de calidad y medioambientalmente seguro, como si estuviéramos en un país europeo, porque de momento esto parece otra cosa, una cosa que resulta ser muy peligrosa, que se repite demasiado a menudo y que afecta a la salud no solo de los vecinos de Gijón, sino también de los consejos limítrofes.